Caramelo Caliente Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor terminó Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor terminó Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Y hoy romperé todas tus cartas de amor Te juro nunca, nunca más, no recordarte ¡No más! Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus cartas de amor, todo lo que he guardado de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Hoy romperé tus fotos, tus versos para que sepas que ya no soy de ti Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor terminó Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor terminó Ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Caliente, caliente tu carameo Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor terminó Pues ya no quiero recuerdos ni cartas de amor Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor terminó Ya no quiero recuerdos ni cantas de amor Siempre comete caramelo caliente Nuestro amor se terminó